Los colectores pluviales de Veracruz y Boca del Río se encuentran contaminados desde hace varios años con descargas sanitarias, es decir, que el agua que se vierte al mar es mixta. José Tello Alléndez, director del SAS, explicó que particulares se conectaron a la red superficial, ocasionando que no solo el agua limpia producto de las precipitaciones pluviales llega a los cuerpos de agua, sino que se arroja líquidos sin tratar. Lo único que tenemos que hacer, aparte de cooperar todos como sociedad, cuidar que la normatividad sea respetada. La normatividad en el aspecto de instalaciones combinadas de drenaje sanitario y pluvial, como se mencionó, en qué momento se dan, se los voy a decir con mucha claridad. Hace muchos años... Tan solo los colectores Juárez, Emparam, Abasolo y Mario Molina recogen las aguas negras de los mercados del primer cuadro de la ciudad de Veracruz y van a parar al mar. Porque los colectores pluviales están más superficiales que los sanitarios. Y cuando digo están más superficiales, la recomendación de la normatividad es muy clara. En la medida que se pueda resolver los problemas de escurrimiento de las aguas de lluvia a través de la superficie, es fundamental, que es una de las cosas que nosotros descubrimos está o sucedió ahorita. Se ha ido bloqueando los escurrimientos pluviales en la zona próxima al mar. Hace tiempo se realizó un proyecto para separar los colectores que fueron contaminados, sin embargo, no prosperó. Bogarrillas en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.